Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rumpi. ¿Y con quién hablo? Con Leo. ¡Leo! ¿Y qué edad tiene Leo? 2.5 Ya, ¿y qué pasó? Hola, Rumpi, ¿te cuento? Con mi vida, con mi señora, llevamos la vida un poco de tiempo, un drama, ¿cachai? ¿En el sentido de la familia, de lo económico, de lo afectivo? Sí, obvio, ¿cachai? Económico bien, familia, hijo, feliz, familia feliz, hasta que miré para el lado. ¡Ah! Pero resulta que este amor, Rumpi, venía hace años, yo a ella la conocí hace años, de chica se podría decir. Hubo una diferencia como de 7 años. ¿Cómo? Hubo una diferencia como de 7 años entre ella y yo. Resulta que un día en el trabajo, yo trabajo por turno todo esto. Y tenía un permiso en el trabajo. Le dije, salí como un día normal. Le pedí de mi señora, de mi hijo, voy a trabajar y vuelvo. ¿Ya? Y resulta que no había, no había ni un turno. No, nada, Rumpi, la fui a buscar a ella. Y de ahí que empezó, bueno, de ahí que quedó la cagalla. ¿Por qué la hiciste tu amante? Obvio, Rumpi. La pasé a buscar, pues fuimos cero moteles. No me gusta les hablas. ¿De dónde te fuiste? Tú tal, al campo, Rumpi. No, le fuiste al campo. Al cerro, tú, ¿cachai? Imaginadores, cositas lindas ahí. Ya, Rumpi, te cuento. Pasó lo que tenía que pasar. Ahí en el cerro. Veníamos de vuelta, Rumpi, y a esta loca se le ocurre, tú, ¿cachai? ¿No? De dirigirse al país. ¿Me está ahí manejando? Sí, bueno. No, te puedo creer, bueno. Pura, Rumpi, tú, ¿cachai? Es la emoción, po. Pero, espérate, pero si venían a discursionar, la loca dice, ya, conferencia igual. Igual, pues, Rumpi, tú, ¿cachai? Pues, no sé, no sé si será, está maldizándose los hombres. No, cachai, que va. Está calentura, podemos decirlo. Y Rumpi, hasta que venía, igual venía a fuerza, me ríe una gamba. Ya. Y me pilla la, me pilla la carretera de Ojo y me doy vuelta. No, te puedo creer, güey. Sí, Rumpi, me doy vuelta. ¿Por qué chocaste? No, no sé, güey. La cantilaba para abajo, Rumpi. ¿Tú, está que cagazo? Llegué en esos momentos que empezó a doler el estómago y con ella ahí, puta, se me fue el auto, Rumpi, y pasé a la chucha, güey. No, te fue, pero qué, Jibreón, más tonto, papito, pero cómo, ¿tá el qué? Puta, Rumpi, si sabés cómo es la caretura, güey. ¿Qué querés que la hagas, güey, Rumpi? No es así. Y resulta que ya, pues, gracias a Dios, a mí no me pasó nada. A la luz. Esa es la historia que le diré a Rumpi. Diste que yo con adrenalina salí del auto, Rumpi. ¿Dónde está loca? Va y me dice, y me pregunta si le había pasado algo. Yo la quedo mirando, Rumpi, y adivina. ¿Qué? Le faltaban tres dientes. Le faltaban tres dientes, se rompió el hocico, papá. Sí, Rumpi. Muerto, muerto, la mina. ¿Y qué? ¿Llegaron los Pacos y toda la mano? No, si no llegaban los Pacos, nada, tuve que hacer parar yo una patrulla de Paco. A decirle que había volcado, viejo. Después de eso, hasta el momento ahí, por la otra parte de mi vida, no tenía ni idea, nada. Oye, pero en todo caso, bien, Gil, papito, ¿qué querís que te diga, eh? Uy, Rumpi, ¿qué querís que le haga, bro? Ya, bueno, ¿y de ahí qué? ¿Contratar lesiones? ¿Te llegaron los Pacos? Sí, bro, sí, porque para el hospital, viejo, y llega ella, bro. Llega mi señora, viejo. ¿Y te dice qué hacía con esta mina, bro? No, si ella no tenía idea, viejo. Llega al mesón, y en el mesón le dicen que yo iba con una compañía. Ah. Rumpi, no, no quería salir, no quería salir, no, incluso el Paco que estaba ahí conmigo me ayudó a salir por detrás del hospital, viejo. ¿Por qué se volvió loca? No, loca la loca, bro. Se volvió loca la loca. Sí, Rumpi, no sabía qué hacer. Y después, para la comisaría, y me siguiéndome atrás. No, después, pero que la... Quería... Los Pacos por delante y la mujer empotecía atrás, loco, pero joda que la hiciste. Es que diría, diría, no sé si me quería ver a mi o a ella. ¿Ahora? Ah, la cagada, güey. En ese momento no pensaba qué hacer. ¿Qué hacer? A todo esto en la comisaría allá, güey. Chau. Chau. Sin pedirle. No quería salir de la comisaría. A todo esto el carabineros me echó una zapatilla y salí por detrás, güey. ¿Ya? Arrancando de tu mujer. Arrancando, güey. Quería matarme, no sé, estaba loca la loca. Que no sé qué quería hacer. ¿Ya? Y a todo esto ya busqué un... Chau. Chau. Unas dos semanas. Fuera de casa. Sin... Sin comida, sin nada. Hasta que me perdonó, por... Ah, pero te tuviste que reconocer que andabas con una... ¿Ah? Sí. No, sí tuve que decir. Ella saía ya. Si sabés que las minas... Sabes. Pero sienten como que huelen el... Cuando uno se porta mal. Que es que... Y esa estuda ahí ahora... Me perdonó, güey. Bueno, papito. Ya sabemos. Y cuando va a manejar... Oye, es que ya ahora no solo no tome, sino que... Hay que decirle que tenga las dos manitos en el volante y el cierre arriba, güey. No, y el auto... El auto no... Quedó bueno para nada, güey. El auto nuevo. Me duró un mes. ¡Ata la cachacara ya! Te vamos a ponerte un tema nomás. Esto es el rey del ojo. Esto es el rey del ojo. Y ya, pues, nos vemos en el próximo hospital, güey.